Hoy quiero mostrarles cómo se digitaliza en forma rápida todo ese material de recuerdos que muchas personas tienen en sus casas, tales como diapositivas o slides, con gratos recuerdos o películas de 8 milímetros y Super 8, dos formatos de los años 60 y 70 en las que seguramente muchos guardan viajes importantes, casamientos, cumpleaños. Tanto para las diapositivas y las películas de 8 milímetros el procedimiento es similar. Aunque en nuestro estudio y de manera profesional solemos hacer los trabajos de digitalización de películas a través de una máquina que en forma automática digitaliza cuadro por cuadro, quiero mostrarles cómo lo podrían hacer ustedes en su casa simplemente con una cámara, un celular y un proyector de Super 8 o bien un proyector de 8 milímetros. Hemos colocado este proyector marca Yelco a unos 2 metros de una pequeña pantalla de 50 por 40 centímetros. Sobre ella vamos a proyectar esta película que queremos digitalizar para que luego se pueda ver en el tele, en computadoras o en el celular. Entre la pantalla y el proyector hemos instalado una cámara para filmar la proyección en HD. Si no tienen una cámara pueden hacerlo con un buen celular, por ejemplo el Samsung Note 8 o 9. La cámara es mejor porque nos permite regular la velocidad de obturación para que no se note, o se note menos, el parpadeo. De la salida de audio del proyector entramos a la cámara con un cable para que a su vez registre el sonido que tiene grabada la película. Una vez que la capturamos usamos el Adobe Premiere para mejorar la película. Lo que ven ahora, por ejemplo, es el crudo que se grabó. Vamos a mejorarlo en color, contraste, brillo. Recortaremos los laterales para que quede solo el cuadro que contiene información visual. Finalmente, esta porción que les muestro es el resultado final digitalizado, que como ya es un archivo digital podremos guardarle en el medio más apropiado, es decir, un CD, un DVD o un pendrive. Bueno, espero haber sido claro con la explicación. Gracias por ver nuestro canal. Y si les gustó, no olviden suscribirse y darnos un me gusta. Hasta la próxima, amigos de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!